... Suena bueno, ¿verdad? Esta es nuestra invitada de hoy al estudio 2 La BMW R 1200 R Este juguete que vemos acá BMW R 1200 R Puede ser uno de los modelos más emblemáticos de la marca alemana Y no emblemático porque se vea muy clásica Debido a las reformas que tiene Ya que esta en particular Pues está personalizada Un diseño del que hablaremos más adelante Si no, porque Según su nombre incluso Es los ambarios de los elementos que siempre usa BMW en sus motocicletas Empezando por el motor Que es la primera R Y hace referencia a esta belleza Que es doble cilindro Ubicados de manera lateral Es decir, es lo que hace que las BMW Siempre se vean tan robustas Este doble cilindro de 1200 Y la otra R Hace referencia al estilo de la moto Que es una road street Uno podría decir según esto Como road street Que es una moto Pensada para rodar en la ciudad Para ir del trabajo a la casa Pero También es una moto Que funciona muy bien Si es para salir los fines de semana a rodar O incluso para viajes De mediana distancia Derivada de la Cafe Racer Suge el estilo draft Que más que buscar mayores prestaciones O mayor rendimiento Busca conseguir un estilo más elegante Más clásico Como lo vemos en esta unidad Que tiene varias reformas Muy notorias La primera Pues El sillín O el asiento El cual pues Tiene una tapicería distinta Y además Una modificación bastante riesgosa Y es que el chasis de esta moto Fue recortada Por lo menos 40 centímetros Para lograr este aspecto Por el otro lado Tenemos un exhausto Hecho a la medida totalmente Para esta motocicleta Bueno Bueno por último Pues Está el tablero Que ese si es Muy moderno Así que éramos Tener un Un aspecto muy clásico De la moto Pero Pues Tiene lo básico Que necesitaría Cualquier persona al conducir Velocidad Revoluciones Gasolina Y temperatura Otra vez pues Ahora Tiene varios Intensos ahí Importantes El peso de esta moto Es de aproximadamente 223 kilos Los cuales Se sienten Sobre todo Cuando se trata De llevar la moto De un lado a otro Cambiar rápidamente De curva O coger curvas lentos Modo de manejo Pues cuando se va A una buena velocidad Digamos que La velocidad Podríamos llamarle Crucero de esta moto Es más o menos entre los 110 y 120 kilómetros por hora Es bastante manejable Y bastante confiable Sobre todo Porque tiene unos muy buenos sistemas de frenos Dos discos adelante Un disco trasero Que permiten pues una reacción bastante rápida Esta es a grandes rasgos La BMW R 1200 R Un verdadero capricho Para aquellos que gustan disfrutar De la velocidad Y de las curvas Así que escuchemos Por última vez Su potente moto Recuerden siempre portar Todos los elementos de seguridad El casco Y el chaleco reflectivo Para la noche Además les recomiendo Una buena chaqueta Y unos buenos guantes Nos vemos Con un nuevo invitado En estudio ¡Gracias por ver el video!